Hola amigos, les voy a presentar cajero automático. Esto en realidad no es un juego de magia, es un accesorio para poder hacer una rutina donde intervienen un mazo de naipes y monedas. Entonces ustedes muestran una baraja de póker como esta y vamos a suponer que en la rutina necesitan producir monedas. Entonces ustedes hablan y dicen que además de ser un mazo de naipes esto es un cajero automático. ¿Por qué? Porque simplemente después de mostrar toda la baraja, después de mostrar cartas sueltas ustedes le hacen un pase mágico a este cajero y al abrir punto cae una moneda, una moneda. Pero necesitan más, entonces hacen un pase mágico y aparece otra moneda. Y así cada pase mágico aparece una moneda y así de esta forma otro pase mágico y otra moneda. Y de esta forma de una baraja que mostraron que no tenía absolutamente nada aparecen cuatro monedas como para hacer un matrix o para hacer lo que quieran. Gastar ahí, comprarse una cerveza y pasarla bien.